Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que te pasas por aquí, no olvides suscribirte. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar una carlota de limón o un postre frío de limón con galletas marías. Así que vamos a comenzar. Y como pueden ver, los ingredientes del día de hoy son muy, muy, muy poquitos y la verdad son muy fáciles de conseguir. Lo primero que vamos a necesitar es una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, el jugo de 5 limones y dos paquetes de 170 gramos de galletas marías. Así que vamos a comenzar. Bueno, y para comenzar nuestro postre, lo primero que vamos a hacer es poner en la licuadora la leche evaporada, la leche condensada y ahora solo vamos a agregar el jugo de los limones. Estamos listos para llevar a licuar y continuar con nuestra receta. Como pueden ver, ya he licuado la leche condensada, la evaporada y el limón. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ir colocando nuestras galletas en el recipiente donde vamos a preparar nuestro postre. Entonces voy a comenzar con una capa de galletas para tener la base. Y entonces una vez que hemos agregado las galletas, vamos a poner una capa de la leche y la vamos a distribuir. Una vez que la hemos distribuido de esta manera, entonces vamos a poner otra capa de galletas. Y una vez que ya puse otra capa de galleta, ahora vamos a agregar nuevamente leche. La vamos a distribuir perfectamente bien. Y así vamos a continuar hasta terminar con nuestros ingredientes. Ya he terminado con todos los ingredientes. Ya he puesto todas las capas que cupieron dentro de mi refractario. Y entonces ahora solamente lo vamos a llevar a refrigerar durante al menos dos horas. Así que vamos a llevarlo. Ya han transcurrido las dos horas desde que pusimos nuestra Carlota en el refrigerador. Así que ahora es momento de probar para ver qué tal nos quedó. Ahora vamos a sacar un pedazo de nuestra Carlota, para lo cual ya tengo aquí un cuchillito húmedo. Y vamos a sacar una rebanada. Como pueden ver, está muy muy suavecito. Y entonces... Está muy 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 fácil de cortarlo. Y entonces vamos a servir nuestra Carlota. Ahora sí vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Como pueden ver, ya hemos finalizado nuestra Carlota de limón. Y aquí tengo un pedazo. Entonces ahora vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Sabe mucho mucho a limón, como debe ser. La verdad es que está muy rica. Es muy sencilla. Para cualquier persona que no le gusta hornear y quiere realizar un postre, esta es una muy buena opción. Pero bueno, les recuerdo que si les gustó esta receta, me regalen un me gusta. Que no olviden suscribirse a mi canal. Y que si quieren que les enseñe a preparar alguna receta, me lo dejen como sugerencia en los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.